Descubre el beneficio de comer dos bananas por día por un mes y esto le ocurrirá a tu cuerpo. ¿Qué tal amigos? Yo soy Angel y Palma y en esta oportunidad quiero hablarles de todas las bondades que trae consigo el consumo diario de la banana. Aunque criticada por muchos por su contenido en azúcar, esta sigue siendo una de las frutas favoritas de muchas personas, incluyéndome. Recomendada en las dietas, meriendas para los niños y demás, es innegable todo lo que esta fruta puede hacer por ti. Sigue con nosotros para que te enteres de todo lo que te traemos en este nuevo video de vida sana y feliz. Hace unos días vi en Instagram una publicación de una ex compañera de clases. El post llamó mi atención porque había colgado una fotografía suya de un antes y un después con un notorio cambio en su físico. Había conseguido varios kilos menos. En la publicación se leía que estaba cansada de vivir de fiesta en fiesta, tomando alcohol sin parar y comiendo chatarra. Entonces decidió dar un vuelco y comenzar una vida sana. Asegura que se siente otra persona. Solía ser muy cerrada y abúlica y estaba casi siempre enojada. Pero ahora estoy mucho más conectada conmigo misma y con lo que me rodea, decía en su post. Su alimentación gira en torno a la banana. A veces la come sola, a veces combinada con otras frutas y en licuados. En una jornada común, desayuna media sandía, seis naranjas, uvas, manzanas y banana. Para el almuerzo, un litro de licuado de frutas compuesto de al menos seis bananas, agua, dátiles y bayas. Lo que no explicaba era por qué la banana era tan frecuente en su dieta. Ya sabemos que es saludable, pero ¿tanto como para ingerirla diariamente y varias veces al día? Vamos a investigarlo. Y si lo tuyo son las recetas naturales y llevar una vida sana, pues este canal es para ti. Acá te daremos los mejores remedios caseros y tics para el hogar que puedas encontrar en la web. Lo único que debes hacer para recibir nuestro contenido diariamente es darle al botón de suscribirse y activar las notificaciones en la campanita. Es súper sencillo y es gratis. ¿Listo? Seguimos. ¿Se puede comer banana todos los días? Claro que sí. Una buena alimentación requiere variedad, por lo que personalmente sugiero comer al menos dos frutas distintas por día. Pero para quienes prefieran esta noble fruta a una cierta monotonía, puede ser mejor a no comer ninguna fruta. ¿Cuántas bananas podrías comerte al día? ¿Las incluyes diariamente en tu dieta? Déjanos tu comentario si interactúa con nosotros y con toda la comunidad. La otra cuestión que puede rondar la mente de quien comienza un plan para bajar de peso o simplemente para comer mejor, es el temor a ingerir demasiadas calorías o a dificultar su digestión. Esto proviene de un cierto aire pecaminoso que rodea a la banana como a todo lo rico, dándole fama de ser engordante o poco digerible. Es solo un mito, nada más alejado de la verdad. La banana tiene pocas calorías, bastante fibra y magnesio con un aporte razonable de azúcares que se absorben despacio. Una banana grande, digamos 150 gramos, aporta 135 calorías, menos que una media luna chica y la mitad de un alfajor chico. Realmente poco. Obviamente casi no tiene grasas y nos da 4 gramos de fibra que es el 20% de lo que necesitamos en todo el día. No todo es mala fama. Si hablamos de bananas, lo primero que casi todos recuerdan es su contenido de potasio. Eso es absolutamente cierto. Una banana aporta más de 500 miligramos de este mineral, lo mismo que una de esas pastillas grandes que cuestan más caras y no son ricas. Y obviamente no contiene sodio, mejorando mucho la relación entre estos dos minerales que parece ser una clave en el manejo de la presión arterial. Y el último factor que se suele coccionar es la cantidad de azúcares, que para esa misma banana extra grande de 150 gramos puede alcanzar a 18 gramos unas 3 cucharaditas. No es poco, pero debo hacer una aclaración. Estos azúcares vienen en un envase ideal que es la fibra. Esto quiere decir que, a diferencia del azúcar en una bebida, se absorbe despacio, permitiendo que el organismo lo procese con eficiencia. Para ser justos, recuerdo que es la misma situación de todas las frutas y las verduras. Aportan un poco de azúcar junto con fibra, permitiendo una mejor utilización. Las sustancias nutritivas que contiene esta fruta nos ayudan a obtener altos niveles de energía que nos favorecen en las extenuantes jornadas laborales. ¿Por qué la banana ayuda a adelgazar? Pero antes de responderte, dime, ¿qué edad tienes? Esto es súper importante para saber si el consumo diario de la banana puede tener el mismo efecto en cada uno de ustedes. Aprovecha también para decirnos desde qué parte del mundo nos visitas y cómo le dicen a la banana en tu país. ¿Plátano? ¿Banano? ¿Cambur? No dejes de comentar para enviarte un saludo en nuestro próximo video. El banano o banana en realidad sí es rico en azúcares y sí contiene un medio alto índice glucémico. Pero este proporciona al cuerpo una gran cantidad de energía y además es pobre en calorías y bajo en grasas. La clave está en saber cuándo consumirlo. El banano tiene un alto contenido en fibra la cual te ayuda a sentirte llena durante más tiempo. Gracias a su contenido en fibra, el banano combate el estreñimiento y ayuda a vaciar los desechos acumulados en tu intestino mucho más rápido. Existe también una amplia variedad de beneficios para la salud que están asociados con esta fruta. Vamos a conocer algunos. Previene la depresión. Las bananas pueden ayudarnos a reducir el estrés, permiten mejorar nuestro estado de ánimo y aumentan la sensación de plenitud con su aporte vitamínico. Esto gracias a su contenido en trictofano que al procesarse en el organismo se transforma en serotonina. También, al ser una fruta que aporta energía al cuerpo, ayuda a combatir esa sensación de fatiga y desaliento que suele acompañar a los estados depresivos. Combate el estreñimiento. Desde hace mucho se sabe que el consumo de fibra es esencial para el tránsito intestinal y los procesos digestivos. Las bananas dan un aporte significativo de fibra, siendo ideales para combatir el estreñimiento y regular la función intestinal. Para esto se aconseja comer una banana entre 20 y 30 minutos después de cada comida. Protege el corazón. Debido a su contenido de potasio, un electrolito esencial para el buen funcionamiento del corazón, este alimento ayuda a protegerlo. Un nivel adecuado de potasio y un nivel bajo de sodio puede reducir los riesgos cardiovasculares. Esto se explica porque estos niveles favorecen que disminuye la presión arterial y mejore la circulación. Ayuda a prevenir el cáncer. Por ser ricos en compuestos fenólicos antioxidantes, su consumo regular podría funcionar como un gran preventivo del cáncer de riñón. Si bien el consumo de frutas y verduras en general podría tener efectos anticancerígenos, se han encontrado algunas ventajas adicionales en el consumo de banana. Combate las úlceras. Las bananas están aconsejadas para las personas con problemas de tracto gastrointestinal debido a su textura suave y lisa. Son capaces de crear una capa protectora en el estómago y pueden neutralizar las irritaciones causadas por el exceso de acidez. Alivia la acidez. Comer una banana después de ingerir alimentos copiosos o irritantes puede evitar esa molesta acidez en la garganta y boca. Esta fruta tiene un suave efecto antiácido que neutraliza de forma instantánea la acidez y relaja el tracto digestivo. Ayuda a controlar los nervios. Su aporte significativo de vitamina B6 es esencial para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Gracias a sus efectos relajantes pueden ayudar a disminuir el estrés y las sensaciones de angustia o irritabilidad. Favorece a una buena visión. A pesar de que la zanahoria es la más popular en cuanto a la protección de la visión, las bananas también pueden desempeñar un rol importante. Tienen una pequeña cantidad de vitamina A, esencial para la protección de los ojos y el mantenimiento visual. Al igual que otras frutas, ayuda a prevenir la degeneración macular, una enfermedad grave que difumina la visión central. Existen muchas formas para incluir todos los días esta fruta en tu dieta. Tiene un sabor delicioso y nos ayudará a mantener un buen estado de salud. Pero, ¿todos estos beneficios los podemos obtener consumiendo solo una banana al día? Por supuesto, una banana diaria aportará los nutrientes suficientes para obtener todos estos beneficios. Es importante comerla de forma moderada, ya que en exceso aporta muchas calorías y su acción laxante podría causar efectos negativos. Como todo en la vida, hay que consumirlo con moderación. Para que el banano contribuya a nuestra pérdida de peso, lo ideal es consumirlo durante la mañana en ayunas con un vaso de agua o durante la merienda unas horas después del desayuno. Evita consumirla durante las tardes o antes de ir a dormir, pues puede causar el efecto contrario. Ha llegado el momento de despedirnos. No sin antes saludar a varios de nuestros suscriptores, quienes siempre están allí comentando y compartiendo nuestros videos. ¿Quieres saber si estás en la lista? Pues veamos. Gracias a todos por formar parte de nuestra gran familia. Si quieres salir la próxima vez en nuestro video, solo debes dejarnos un buen comentario y lo tomaremos en cuenta en futuras ediciones. Esto ha sido todo por el día de hoy. ¿Te gustó el video? ¿Te animas a consumir la banana a diario? Espero tu respuesta en la sección de comentarios y no olvides compartir el video con tus amigos en las redes sociales. ¿Puedo darte una recomendación final? Pues mira este video, estoy segura que te va a gustar y luego puedes suscribirte acá en el logo de Vida Sana y Feliz. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!